Y no hay semestre que no necesite actualizaciones. Para nada. Aunque sí hace falta algunas que otras actualizaciones de las novedades en las redes sociales y para eso lo tenemos a él, a Gerardo Schaffer. ¿Cómo están? Vamos a empezar por Europa y en Grecia un reportero quiso hacer una nota en un establo y había un caballo detrás que no le dejaba hacer la nota. No le dejaba entrevistar, no le dejaba hablar, no le dejaba hacer nada. No sé si estaba enamorado porque lo besuqueaba, le agarraba el hombro de todos. Mirá. Ahí está este periodista para la TV Macedonia, así se llama el canal. No sé si estaba enamorado porque fíjate que le besuqueaba toda la oreja al cuello. El señor quería hacer un reportaje justamente acerca de cómo está la situación en Grecia de los Caballos. Está bien. Y bueno, quería dar sus opiniones también. Claro, no le dejaban eso. No la censura, estaba queriendo dar testimonio. Al principio la toma bien, después se empieza a enojarle. Dice, bueno, dejame hacer la nota. Había un blooper también que mostré, no sé si era el año pasado, este año. El caballoso le... El caballoso le... Claro, el pelado, pero le lamea la cabeza a todo. Sí, me acuerdo. Bueno, esto pasó en la TV Macedonia y el caballoso es más franqui. Calá, calá. Pobre reportero. Bueno, vamos ahora un poquito más abajo de Europa a Dubái, donde está la catapulta humana. Unos señores, bueno, que se dedican a salto base, que es el salto donde se tiran y después se caen en paracaídas. Bueno, se lanzaron de una catapulta humana a 91 metros de altura. Mirá. Ahí están preparando todo. Son especialistas. Chris McDuhall y el otro señor se llama Jimmy Poacher. Los dos hicieron, pero este es uno de los videos. De 0 a 200 kilómetros por hora en un segundo. Muy impresionante, vea. Qué locura. Esto lo hicieron, bueno, Skydive Dubái, que es una empresa que se dedica a deportes de extremos. Y ahí lo vamos a ver de 0 a 200 kilómetros en un segundo. Bueno, después, por supuesto, caigo en el paracaídas. Gracias, luego sale mal, ¿eh? Si te vas por el costado. Claro, poner ese desmaye, digamos, hasta arriba, ¿no? Porque en la sangre seguramente va a... No, si te da un paro, te da un paro. Ay, chau. Nos vemos. La cámara igual, genial. Esa cámara en la que tienen el casco. Genial. O si te desarmás por un golpe, por ahí te agarra medio mal el hombro. Es medio peligroso. Lo estoy pensando para llegar rápido al trabajo todos los días, ¿eh? Puede ser, ¿no? De la cama directo al... Será que tenemos que estarte esperando, recibirte, algo, atajarte cuando llegues. Y espero que no, porque se pueden accidentar. Vamos a ver si conseguimos un paracaídas. No, estaría bueno. Yo siempre quise tirarme en paracaídas. Ahora vamos a Estados Unidos, donde John Cena, el famoso luchador de lucha libre justamente, campeón en varias oportunidades, es protagonista de un video donde hacen bromas a sus seguidores. Llaman a los seguidores, le empiezan a preguntar por qué le gusta John Cena, si lo pueden imitar en un ratito y John Cena aparece de la nada y le pega un susto. Mirá. Y aparece, por supuesto, la canción de John Cena, la canción de Eminem. Esto lo hizo uno a una compañía de telefonía móvil que se llama Cricket Wireless. Invaded la Internet en un a veces anotado. Más o menos ahí explican de qué se va a tratar. Llaman, primero llamaron por teléfono y le dijeron a las personas que querían participar de una entrevista para ver qué tan fanáticos eran de John Cena. Y hay gente de todas las edades, hay chiquitos, hay gente adulta, hay personas mayores. Y ahí empieza el casting. El video tiene menos de 24 horas y más de 3 millones de reproducciones en Facebook. Escuchá ahora cuando la gente, cuando la empiezan a imitar y aparece de la nada, se pegan, un susto. ¿Conocen la canción de John Cena ustedes? No, la de Eminem que dice... Ahora la vamos a escuchar. Bueno, pero esa no es la canción de John Cena. Es la que él entra, es de Eminem, pero también es interpretada por él. Mirá, ahí lo imita. Es algo de el CIS. ¡John Cena! Tiene que hacer como que lo presenta. ¿Es la misma canción de Rocky? No, no, no. Es una de Eminem. Mirá a este señor que lo presenta. Y el lenito también. Y fíjate cuando aparece. Y cada vez que juega a cualquier persona que esté en la WWE. Él es increíble. Lo que sea que yo pueda hacer para encontrar a John Cena, yo haría un riesgo para encontrar a John Cena. Si John Cena estuviera aquí, en frente de ti, ¿qué harías? Yo estaría llorando, ¡John Cena! ¡John Cena! ¡John Cena! Se fue a un suta. Lo que pasa es que él estaba muy emocionado. A John Cena. Y aparece. Y este también, mirá. ¡John Cena! Claro, porque tenían que hacer como la presentación para ver cuándo aparecía. Y se pegan un susto. 3 millones de reproducciones, 50 mil me gusta, más de 10 mil comentarios y compartido por 68 mil personas. No lo podían creer. Este es el último. Bueno, empieza ahí tranquilos, manáticos, tenía todos los muñequitos. Bueno, así vamos a tener revirados el año que viene. Claro, tenemos que tener... ¿Cómo? No, vamos a romper la escenografía y el tronco. Pensé que se iba a ver muñequitos tuyos para el año que viene a revirados, ¿no? Este también se pega un susto. Y están los trompetistas ahí que aparecen con la canción, por eso les decía la canción. Mirá, está. Se prepara. Y lo mejor es la canción que aparece al final. Así que bueno, eso fue de todos los que les traje y para que se sigan divirtiendo un compilado de Fails con lo mejor del mes de junio. Nos vemos y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nosotros nos vamos despidiendo de esta jornada de hoy. Tenemos miedo que en cualquier momento la academia lo llame a Richard también, así que vamos a estar atentos a los teléfonos y vamos a estar atentos sobre todo al clima en la ciudad de Posadas. Y así es como se viene el fin de semana caluroso que veníamos anunciando, hoy 28 de máxima, 26 para este fin de semana de máximas y 15 y 17 de mínimas, así que las mañanas y las noches van a estar bastante más frescas, una diferencia de 10 grados. Está como para salir con abrigo, aunque sea para la noche. Y también está para salir, para disfrutarlo, el cielo parcialmente nublado, pero parece que el fin de semana todavía la lluvia no va a llegar. A todos ustedes, como siempre decimos, muchas gracias por estar allí. Vamos a estar de vuelta el lunes. Si nos extrañan, recuerden www.territoriotv.com.ar y mañana el refrito con Mindy Ferreira, el resumen de todo lo que pasó en esta semana en Revirados. En este viernes de agenda otra cosa que tenés que tener en cuenta es cómo lookearte para el fin de semana, así que te recomiendo yo por mi parte que te pegues una vueltita por agua en la boca para estar preparada todos los eventos que hay que hacer. Y en mi caso por Lola Mola ahí en Shopping del Hiperlibertad. A todos ustedes, gracias de nuevo y será hasta el lunes. Chau.